La proximidad del final de la legislatura ha hecho que corran las apuestas. Como es evidente que el Congreso no aprobará la reforma política respetando la esencia de todas las normas presentadas por el Ejecutivo, se animará Martín Vizcarra a cerrarlo. Rosa Martra ha dicho que esta semana se terminará de aprobar el paquete de seis leyes diseñado por la Comisión de Reforma Política y enviado por el gobierno, así que llegaría al 25 de julio, final de la legislatura, con los deberes hechos. Es obvio que la oposición con Rosa Bartra como un alfil en la Comisión de Constitución ha hecho hasta lo imposible por frenar, torcer o malinterpretar las reformas, lo que demuestra que estas son precisas, que en efecto serían un primer freno que evitaría la perpetuación de las malas costumbres y la corrupción que nos han legado al actual Congreso, plagado de mediocres, delincuentes y gestores de intereses turbios. Como recuerda Augusto Álvarez Rodríguez en su columna, de momento solo se ha aprobado un proyecto, dos, el de democracia interna y el de impedimento para ser candidato están retenidos en dictámenes y tres, paridad y voto preferencial, inmunidad y sanción penal por financiamiento ilegal esperan para ser vistos. Donde queda mayor duda es en el proyecto de participación ciudadana, que ha sido manipulado groseramente, haciendo que ésta se aplique transitoriamente solo a los partidos que no tienen inscripción, dejando que los que ya existen elijan a sus representantes en listas internas. No parece que esté en el ánimo de Martín Vizcarra la posibilidad de cerrar el Congreso, a pesar de que las maniobras que hemos visto podrían servirle de argumento para asumir que en la práctica la confianza le fue denegada. Primero, porque es verdad que se trata de un asunto opinable, que la opinión de los constitucionalistas no es unánime ni tajante en uno u otro sentido. Y un paso tan dramático como el cierre parlamentario tendría que ser inobjetable, no dar lugar a la más mínima duda. Segundo, porque el tiempo que ha pasado ha hecho que la moción de confianza se enfríe, así que resultaría muy rara la aplicación aplazada de la misma en un clima que ha cambiado desde que ésta fue presentada y que comienza a estar marcado por el descontento por las carencias en la administración del gobierno, más que por la corrupción o por las barbaridades que ocurren en el Congreso. En política las victorias nunca son absolutas y para este 28 de julio a Martín Vizcarra le convendría evaluar fríamente si aquellos aspectos en los que ha avanzado la reforma son suficientes, si de verdad servirán como una base para la limpieza de nuestra clase política y si la respuesta es afirmativa e incluso si no lo es del todo, pasar la página y concentrarse en las nuevas necesidades que le impone la coyuntura. Muchas gracias.